Sentimiento, papá, segura Cuando se va el amor Qué desesperación Cuando muere el cariño Que nos enferme el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si te encuentras solo Sin consuelo de nadie Como yo, sin amor Como yo, sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida amarga Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Como yo, sin amor Como yo, sin amor Romeo, mi hijo Yo no tengo quien me quiera No importa, papá Porque su legado quedará por siempre Dios mío ¡Ay, Dios! Sentimiento, papá, segura Lloramos como un niño Desesperado y triste Desesperado y triste Caminando, papá, segura Caminando voy sin rumbo Como un loco Con el alma destrozada Como yo, sin amor 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 Caminando voy sin rumbo Si es mi hijo, para mí, un grandísimo honor, como yo.